y desconocían lo que había sucedido en la guerra. Ha habido toda la etapa una situación histórica que provocó el silenciamiento y nosotros queríamos contribuir a que las nuevas generaciones de Cornela, de Advierto, conozcan cada vez más un momento de la historia que ha marcado todo el siglo XX español y sigue marcando la historia de nuestro país. En ese sentido, si nos sentimos desfechos en que haya esta concurrencia que quiero agradecer y agradecer finalmente a Santiago que esté aquí y le doy ya la palabra. Gracias. Sufrió ni un solo maltrato. Fueron encerradas en la prisión, sobre todo para salvaguardar su seguridad. Incluso ellos mismos se convirtieron, estas personas que habían sido encerradas aquellos dos días, se convirtieron luego en muchos casos en los mayores represores, en los mayores directores de esos grupos paramilitares de los farangistas y otros paramilitares que actuaron en la comarca del Bierzo y que llevaron a cabo, como todos y todas sabéis, centenares de asesinatos. La represión en el Bierzo, pues, sucede lo mismo que lo que sucede en muchas provincias, por no decir en todas las provincias de este país, y es que apenas ha sido estudiada. Hay un déficit enorme, tan grande, tan grande, que hoy en día nadie sabría decir, yo creo, con exactitud cuántas víctimas hubo, cuántas personas hubo en la cárcel, cuántas personas se exiliaron, cuántas personas desaparecieron, cuántas fueron al frente y no volvieron a sus pueblos. Y eso es una de las circunstancias que demuestran que todavía quedan muchísimas cosas por hacer sobre este tema y todavía quedan muchísimas cosas por estudiar y por escribir. Por eso creo que tenemos una enorme deuda por aquellas personas, porque realmente fueron las que defendieron la democracia, que hoy en día tanta gente, bueno, pues se le llena la boca hablando de la democracia y que no son capaces de mirar y de echar la vista atrás y de honrar a aquellas personas que empezaron a darnos la lección de lo que era defender la democracia y crearon, yo creo, el código genético de la democracia de la que hoy disfrutamos. Como os decía antes, durante los tres días que permaneció el ejército en Ponferrada, el caso probablemente más destacable fue la llegada de un tren de mineros, de una expedición de mineros que salió desde Asturias. Esos mineros salieron hacia el frente de Madrid porque las autoridades militares de Asturias, de Oviedo concretamente, juraron lealtad a la república. Los mineros abandonaron Asturias, dejaron Asturias atrás, pensando que no se iba a sublevar en la plaza de Oviedo. Cuando iban camino de León, supieron, le llegaron las primeras noticias de que no había sido así, de que Aranda se había sublevado. Habían dejado atrás León y el aeródromo de Puente Castro, donde también les había sucedido lo mismo, les habían jurado lealtad a la república y nada más irse, supieron que se habían sublevado. Y lo que hicieron fue retroceder hacia Asturias. Al retroceder hacia Asturias, volvieron a Ponferrada. Hubo parte de ellos que habían venido el tren minero y parte de ellos que llegaron por otros medios a la ciudad. Y entre el día 20 y el día 21 de julio, hubo combates en las calles de Ponferrada. Hubo incluso un cerco al cuartel de la Guardia Civil pidiendo un gesto de adhesión a la república, cosa que consiguieron y que cuando también estaban abandonando la ciudad, pues contendieron el tren ahora así. Y hubo un pequeño, una refriega de Ponferrada que dieron como resultado, según algún dato, 18 muertos dentro de la población civil y entre las columnas de mineros. Ni una sola víctima entre la Guardia Civil, que eran las fuerzas que atacaron a la columna de mineros. Y es curioso porque uno de los alcaldes de Ponferrada, Carlos Garzón Merallo, médico de profesión, este hombre fue el que dio los primeros auxilios a los guardias civiles heridos. Hubo algún guardia civil herido por arma de fuego o por otra serie de circunstancias y fueron atendidos por Carlos Garzón. Él pidió entrar en el cuartel sitiado por los mineros y ahí le dio los primeros auxilios a las fuerzas de la Guardia Civil que finalmente serían las que acabaron testificando contra él y le causaron una condena a muerte de León y un fusilamiento meses después. A partir de ese momento se llevan a cabo las primeras detenciones. Hay muchos mineros asturianos que son detenidos en Ponferrada y que son asesinados en los días posteriores. Hay muchas personas de la ciudad y de los pueblos de alrededor que se habían acercado y de los barrios del norte de Ponferrada que se habían acercado a Ponferrada a defender al gobierno constitucional. Son heridos, acaban muriendo muchos de ellos en sus propias casas por las heridas de los combates. Las cifras tampoco se saben porque lógicamente los familiares no fueron a inscribirles a un registro civil ni pudieron llevar en muchos casos un entierro como se realizan los entierros habitualmente porque eso era también dar a conocer que esa persona había sido herida en los disturbios de Ponferrada y era algo también que podía afectarles familiarmente en lo sucesivo como así pasó en muchas ocasiones. Lo cierto es que solamente de lo que hay registrado muertes registradas violentas con motivo de la guerra civil a partir del 18 de julio hay 1.200 en todo el vierzo. Nosotros desde la asociación cuando hemos abierto alguna cosa en estos años hemos ido comprobando si las identidades que nosotros definimos después de la asociación y después del trabajo en el laboratorio están inscritas. Y hay que decir que en el vierzo la cifra de las personas que hemos exhumado hasta el día de hoy y esas mismas personas, cuántas estaban inscritas estamos hablando de un 40%. O sea, el 40% sí hay documentado que fallecieron y el otro 60% lo sabemos por los testimonios familiares como seguramente pasa en el caso de algunos de nosotros que tienen familiares represaliados probablemente no estén ni en un registro civil asentados lo cual quiere decir que legalmente siguen vivos no están registrados en ningún registro como fallecidos. Eso es un dato muy importante porque en todos estos años por eso hablaba yo antes, destacaba la ayuda de Vicente y del Ayuntamiento de Peranzanes porque vinimos aquí a ver los libros de registro como hemos ido a todos los municipios del vierzo que son administrativamente 38 en aquel momento en 36 eran 44 si no me falla la memoria hoy son 38 y bueno, lo que hicimos fue mirar desde 18 de julio de 1936 hasta ahora mismo o sea, si yo hoy fuese a un ayuntamiento miraría hasta el 2011 porque concretamente en favero, no muy mejor de aquí ha inscrito una persona asesinada en la guerra civil en el año 2000 o sea, los familiares fueron en el año 2000 y lo inscribieron pues por una cuestión que hoy en día ya no era legal entre comillas no es una cuestión legal porque ya no necesitaban para nada certificar legalmente el fallecimiento de su familiar sino con una cuestión de orgullo lo hicieron en el año 2000 y concretamente es el abuelo del secretario de Estado de Comunicación de Félix Monteira que sabéis que es de esta zona y fue director del país luego de público y ahora es director de comunicación del gabinete del presidente del gobierno hablando de los registros civiles hay que decir y hay que destacar también que, claro en el momento en el que se produjeron las represalias no hay ningún inscrito o sea, si un grupo de falangistas llegaba a este pueblo cogía a cuatro vecinos y los asesinaba por la noche en una cuneta la familia lógicamente bueno, pues en aquel clima de terror nadie se atrevía a ir a un ayuntamiento como se hace hoy ir al registro civil y comunicar una defunción ¿qué pasa? que con el paso de los años si una viuda tenía que abandonar el país se quería exiliar con sus hijos a Argentina como pasó en muchos casos si un chico veinte años después hijo de aquel represaliado se quería librar de la mili si en los años de los primeros gobiernos de la democracia en concreto Adolfo Suárez se quería cobrar una paga de viudedad también en estos tres casos se tenían que registrar por eso hay tantos registros de personas desaparecidas asesinadas a partir de los años 79-80 es curioso porque hay una fecha de inicio como os decía años 78-79 después de la muerte de Franco y también hay una fecha donde se corta radicalmente esas inscripciones y es el 23 de febrero de 1981 si uno coge los libros de los registros civiles del Bierzo que puede ser un ejemplo para toda España si coge esos libros del registro civil verá que desde el 23 de febrero de 1981 hasta muchísimos años después probablemente hasta el 95 o 2000 no hay ni una sola inscripción fuera de plazo de un desaparecido o de un asesinado eso quiere decir que el 23 de febrero lógicamente fue un paso atrás y que cuando tejeron entró en el Congreso a los diputados y dijo quieto todo el mundo pues no solamente se quedó quieto los diputados que estaban en el hemiciclo sino también bueno por las personas de este país que les volvió a la cabeza les vino el recuerdo del 18 de julio de 1936 hay imágenes en Madrid de la gente haciendo cola en los supermercados para llenar los carros de la compra el mismo 23 de febrero de 1981 lógicamente estoy hablando de las que fueron sentenciadas porque luego mucha gente que la llevaron a declarar que estuvo una semana en la cárcel o que estuvo 15 días en el campo de concentración de Figueras por ejemplo en Asturias o en otros campos de concentración que ni siquiera ni siquiera como no fue juzgada no hay ningún dato de ellos a nivel judicial entonces yo hablo de los 143 encartados de los que hay sentencia que fueron sentenciados me llama la atención por ejemplo que mientras en Guímara hay 62 personas sometidas a juicio en Caricera solo hubiera una curioso o que en Faro por ejemplo solo hubiera dos en Peranzanes hubo 21 personas en Trascastro 12 en Fernero 16 en Chano 29 son pueblos que me imagino que la población en aquel momento no era tampoco muy elevada y es un porcentaje muy alto de gente que pasa por la cárcel incluso hay casos no sé si en Pornela o hay casos en otros pueblos del Bierzo que quedaron vacíos en concreto Tejeira y también Cantejeira fueron dos pueblos que en algún momento de esa época entre el 36 y el 39 quedaron vacíos fueron camiones cargaron a los vecinos y se los llevaron a los pueblos y el campo de concentración de Figueras que está cerca de Rivadeo entre Asturias y Lugo ahí llegó a haber muchas veces más gente de un pueblo que en el propio pueblo quedaron los pueblos completamente vacíos probablemente por eso digo que los datos que dejan los judíos militares tampoco son datos los que dicen son datos ciertos pero no son tampoco datos completos porque como os decía hubo mucha gente que fue bueno prisión preventiva prisión preventiva se la llevaron aquí un mes y en ningún caso fue juzgada y en ningún caso no aparece ningún documento simplemente en previsión se cumplió la prisión preventiva se la llevaron a un sitio un mes y ya está y no aparece ningún documento por eso no por eso hoy no los podemos tener tampoco contabilizados fueron 18 personas condenadas a muerte aquí con juicio y sentencia a muerte 10 de ellas afortunadamente para ellos fueron conmutadas las otras 8 fueron fusiladas estoy hablando de la provincia de León la gente de Peranzanes ya sea en la provincia de León como en Asturias como en Cantabria y yo me quedo con estas 3 con estas 3 zonas pero también podía darse el caso que hubiera gente de del municipio de Peranzanes que se hubiera ido al frente asturiano que desde el frente asturiano después de la caída se hubiese incorporado a otro frente republicano por ejemplo en Cataluña que sucedió con muchas personas en el vierzo que después de caído en el frente norte por Francia entraron en Cataluña y siguieron combatiendo defendiendo la república y acabaron fusilados pues en Alicante por ejemplo yo esos fondos militares todavía no los he consultado por eso estoy hablando de datos que son porcentualmente son casi del 100% pero bueno podrían quedarse podría decir que tengo los datos del 95% más o menos de las personas represaliadas en este municipio hay que destacar como os hablaba antes de Ponferrada de los 3 alcaldes el alcalde que estaba gobernando en Ponferrada y otros 2 que habían gobernado antes que fueron fusilados y también en Guímara perdón también en Peranzanes el alcalde de Peranzanes vecino de Trascastro que se llamaba Germán Ramón en este caso fue asesinado no fue juzgado ni siquiera fue llevado ante un tribunal para que se pudiera defender sino que el 4 de diciembre de 1937 fue asesinado estamos hablando del 4 de diciembre de 1937 fecha en la cual hacía más de un año que los militares habían entrado aquí hacía más de un año que no había ningún tipo de resistencia y que solamente se estaban dedicando los grupos paramilitares a asesinar gente aquí y este hombre como os digo el 4 de diciembre de 1937 fue asesinado y es curioso porque fue registrado el 22 de noviembre del 80 es un caso que además documenta bueno y refleja muy bien lo que os contaba antes de cómo una persona incluso un alcalde o sea alguien que tiene pues en la iniciativa de presentarse a unas elecciones para que los vecinos le dijan al alcalde que incluso la familia después no son capaces o sea están tan atenazados por el terror lógicamente y por lo que bueno por lo que vino después de 1936 que incluso esperan 5 años a que muera para ir a enterrar los 5 años y 2 días exactamente entonces fue inscrito el 22 de 1980 hay también datos del ayuntamiento del municipio de Peranzanes donde dice bueno pues que cuatro fuera de estas fronteras cuatro combatientes republicanos fallecieron por ejemplo tengo tres documentados en Asturias y uno en Cantabria lógicamente fueron muchos más hubo muchísimos más vecinos que pasaron en Asturias y que murieron y que murieron en el frente en Asturias yo os digo los que hay ahora mismo registrados y en el propio municipio en el propio registro civil hay 26 muertes por motivos violentos hay que destacar por ejemplo hay varios grupos no sé si esto no lo había tomado nota ayer pero me parece que es en Chano donde precisamente en este pueblo donde un día cercano al del asesinato del alcalde son sacados tres vecinos y son asesinados también o sea incluso el registro civil deja algunas veces pinceladas de grupos de dos y de tres vecinos que son sacados de sus casas y son asesinados en concreto ya os digo hay 26 víctimas inscritas en el registro civil ya sea por el paseillo que le dan por la noche ya sea el médico de aquí Lodario Gabela ya sean otras personas que en circunstancias extrañas aparecen un día con un disparo y asesinados en concreto 26 casos entonces bueno como os decía antes esto son un poco lo que nosotros tenemos que ir siguiendo para poder documentar y para poder cuantificar las víctimas de un día como a ver si sabía dónde estaban enterrados le dije a algún familiar en el pueblo lo cual la gente lo sabe y nadie se volvió pues se vale para algo digo esto puede ser tres son tres los de Guimara no no seis claro es que sin embargo al poco volví por allí con las ovejas y encontré un brazo en un prado se nota que las mujeres como los iban a enterrar bien siempre que se habla de la guerra por ejemplo se habla de dos bandos y no había dos bandos lógicamente no había dos bandos ni tampoco hubo una guerra hubo muchas guerras y cuando digo hubo muchas guerras vamos a ver con Ferrada y en casi todo el Bierzo en agosto acabó la guerra el 4 de agosto del 36 entraron los militares en páramo y si querían poner valle hacia arriba acaba el Bierzo territorialmente acabó la guerra ¿qué pasa? que cuando el 1 de abril de 1939 dan el parte oficial de guerra aquí o sea es que no no cambia nada ya está todo hecho la gente que es asesinada en las cunetas no fue asesinada a partir del 1 de abril del 39 aquí había pasado la guerra ya tres años antes y ya vamos estaba todo todo el pescado en el libro ¿por qué te digo esto? porque el 1 de abril del 39 ya había grupos de guerrilla mientras en otras zonas de España como por ejemplo no sé en Cataluña o en Levante o en otras zonas como Jaén incluso la guerra se extiende prácticamente hasta el final en el Bierzo en el año 39 hay muchísimos grupos de guerrilla ¿qué es lo que pasa? que esos grupos son completamente autónomos son completamente autónomos podríamos hablar por ejemplo de grupos en el valle del Selmo en la zona de Sobrado o Encia esos municipios que se extienden incluso hasta Lugo podríamos hablar también de los grupos de Fornela podríamos hablar también de los de Candín de los grupos de Ancares también podríamos hablar de grupos por la zona de Benvibre también por la zona de Toreno aunque hay menos aunque hay menos porque el valle del Silmo hacia arriba no hay muchos grupos de guerrilleros y fue el valle que más bueno ya desde el 34 el valle más significado sin embargo los grupos de la guerrilla lo que hacen es buscar el lugar más o sea coreográficamente más difícil de penetrar entonces por ejemplo la cabrera donde la gente mayoritariamente votaba incluso a los partidos de derecha luego se convierte en un lugar donde la guerrilla tiene mucho más protagonismo por eso digo que no tiene nada que ver socialmente lo que era una zona con que luego la guerrilla se concentrara entonces probablemente hay un informe hay un informe de Ramiro Losada que es una persona que en el año 1939 fue un informe de todos los grupos de guerrilla que hay este hombre que había pertenecido a la guerrilla se entrega y él bueno tiene pues la zona de Sobrado que está al frente está en la zona de tal sitio Casallo por ejemplo donde había muchos guerrilleros gallegos pero también bercianos en la zona de Casallo Peñatrevinca y tal había como podríamos hablar de 8 o 10 núcleos fuertes de guerrilleros pero claro luego gente huida en el monte que llevaba 2 o 3 años al lado de cada pueblo al lado de cada pueblo o sea testimonios de la gente hoy en día todavía pues no sé por decirte algo de la zona de Arganza o de la zona de Ocero o demás donde dos años después todavía había gente pues casi viviendo al lado de su pueblo en el monte donde la mujer le subía el suministro donde el hijo clandestinamente le dejaba una cesta en tal sitio pero que es grupos de guerrilla organizados por decirlo de alguna forma malamente había varios había como 8 o 10 el final de la guerra si bien no supone nada ya para ellos porque es algo que es completamente intrascendente lo que sí supone es la llegada de los asturianos o sea los asturianos el Frente Norte caen en octubre en noviembre de 1937 en octubre y a partir de noviembre los los supervivientes del Frente Asturiano que no pueden salir de Asturias lo que hacen es bueno hacer lo que habían hecho aquí los los del 18 de julio de 1936 Charles Almonte y demás ¿no? a partir de 1938 cuando ya pasa el invierno 37-38 empiezan a intentar salir de Asturias ¿cómo sales de Asturias? si Lugo está tomado si Cantabria Santander está tomado si toda Castilla y toda la zona norte de lo que es Castilla y León está tomado hacia Portugal que es el país o sea es el exilio más cercano por el mar es impensable salir sobre todo si no hay barco en el mar y uno de los grupos que hubo más cercanos aquí de guerrilleros fue uno que era de Contoria que se llamaban el maestro y otro el de César Perron que murió en 1940 que nos trataban de 1940 pero yo cuando hablo de la guerrilla los últimos momentos de la guerrilla que fueron ya así como muy oscuros pienso que era la falta ya de perspectivas del futuro porque sí que ellos esperaban que cuando cayeran Italia cuando los aliados invadieran Italia y conquistaran a Muss o que hundieran a Mussolini y a Hitler pues que de alguna forma harían algo con Franco y fue cuando se vio que esa posibilidad se quitaba que España iba a quedar así cuando yo creo que la gente ya perdió la esperanza de que lo que ellos estaban haciendo servía para recuperar la democracia yo quiero decir una cosa hay que agradecimientos también hay que agradecer al fundador de las redes sociales porque estoy viendo aquí mucha gente que tiene que ver con Facebook entonces hemos hecho un evento en las redes sociales para decir que había esto aquí este fin de semana pues nada oye aunque no esté aquí y no vaya a saber nunca que te lo hemos agradecido pero que gracias al fundador de Facebook donde se va a hablar de ya lo que ha sucedido es que habló con Nela todo lo de Gimbala con Eloina y también sobre uno de los personajes con Nela que tenemos ahí a Chema sobre él sobre el salterio muchas gracias a todos por vuestra presencia y espero que estas charlas sirvan para que conozcamos un poco mejor la historia de nuestra tierra y la historia de Dios y no es una mala noticia porque la realidad es cosa que hemos previsto no es una mala noticia porque eso quiere decir que cuando las asociaciones culturales de Gimbala Chano y Trascastro programaron estas jornadas acertaron sobre el hecho de que si hay interés en estos temas estas son las primeras jornadas nuestra intención es que sean las primeras y que se prolonguen en los próximos años con otras jornadas de forma que el agosto por negro sea también un referente cultural no solo en Fornela sino también en el Vierta queríamos iniciar esta